Están parejos Kamala y Trump en esta disputa. Lo veíamos semanas atrás, hablábamos de que Trump tenía una ventaja sobre Biden, pero con la aparición de Kamala se estaba emparejando y hoy las encuestas dan, según las últimas encuestas, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris está ganando terreno para una posible victoria en las elecciones de este noviembre. Ahora, te hago una pregunta. Yo entiendo que está mejorando en la percepción de la gente, en las encuestas, en la voluntad de voto de la gente, ahora bien, hay que recordar que el sistema electoral de Estados Unidos es por electores. Por eso arrancamos por acá, diciendo a veces, más que la cantidad de votos, porque ya ha pasado más de una vez, los estados claves que tienen más electores son los que pueden determinar un triunfo para un candidato o para el otro. De hecho, en la elección de Hillary Clinton y Trump, Hillary saca más votos que Trump, en términos de votos, pero Trump gana por la cantidad de electores que se lleva. Trump venía con mucha ventaja, lo venía pasando por arriba a Biden. La gaga Biden. Trump tenía una ventaja clara. Ahora, la aparición de Kamala Harris hace, primero, que se empareje, porque Kamala no es Biden, tiene una cara joven, fresca, mujer. Está ganando el voto, primero, el voto femenino, el voto de algunas minorías. Y las últimas encuestas ya hablan de que estaría posicionándose por encima. Y encima Trump está medio en una trampa, porque la corre y la otra vuelta habló del físico de Kamala y dijo que no era linda, entonces como que eso tampoco lo estaría ayudando. Entonces, ojo con Kamala, porque puede llevárselo opuesto a Trump. Lo que hasta hace dos, tres semanas parecía cantado de que Trump iba camino a la victoria, bueno, quizás hay quien plantea que el haber pasado por arriba a Biden en el debate le termina jugando en contra, porque eso obligó a los demócratas a cambiar de candidato y pusieron a una mujer más joven, con más energía, con otro tipo de discurso. De repente Kamala se presenta como lo nuevo, cuando vos decís, che, pero viene de una gestión. O sea, es el oficialismo. Es difícil plantearse como algo nuevo, siendo que venís siendo, ¿me entendés? Pero bueno, se plantea como la renovación de los demócratas y Trump empieza a parecer como, viste, como un tipo grande, que por ahí ya se le pasó su... De hecho, en Pensilvania, donde es el estado donde a él le disparan, hoy estaría empatado, según las encuestas. Kamala, la semana pasada creo que hace un discurso muy bueno, peleando directamente a Trump, ya no es la cuestión demócrata, ya se corrió ese discurso en las últimas semanas, y va directamente contra Trump, y la posición que tiene con el favoritismo por el establishment, digamos, norteamericano. Él viene de ahí y lo que propone básicamente es eso, por lo menos en los discursos de campaña que está teniendo Trump, que es la presión impositiva, el quitarle impuestos a los ricos y demás cuestiones. Bueno, Kamala le está contraponiendo con ese punto, y con todas las cuestiones estas que dice el IV, de las cuestiones del género, del físico, de la cuestión de los negros, o como que se vienen plantando desde ese lugar, y hay que ver cómo termina en las próximas semanas, ya te diría, porque ya estamos entrando a la recta final. Sí, sí, falta dos meses. La otra pregunta que me surgía a través de esto, porque Trump empieza a caer un poquito en desventaja frente a Kamala, bueno, ¿cómo va a reorganizar su estrategia? Porque de repente le cambiaron el competidor. Entonces, tiene que cambiar la lógica y pensar cómo va a encarar la campaña con este nuevo escenario. Trump va a sacar un libro estos días con fotografías de él, la tapa va a ser la de él levantando el puño. Claro, con todo sangrado. Sí, disparado, toda la épica esa, qué sé yo. La banco, esa foto. Ah, sí, está bien. Acá, viste, yo estudio ciencia política, me saco la camiseta, digo, no es una discusión moral de qué está bien o qué está mal, viste. Es de construcción de poder. Es de construcción de poder. Bueno, cada uno apela a sus herramientas y, por supuesto, Trump está sacando este libro, lo va a presentar con toda la heroica y todo. Y está sumando a Robert Kennedy Jr., descendiente, digamos, de Kennedy, el famoso Kennedy que todos conocemos. Al que mataron. Al que mataron. Y tiene un discurso muy interesante, muy antisistema, ¿sí? De hecho, cuando arranca la campaña, la carrera electoral, Robert Kennedy se planteó como candidato a la presidencia independiente, digamos, por fuera de los dos grandes partidos, demócrata y republicano. Kennedy apareció y dijo, yo quiero ser candidato a presidente de los Estados Unidos. Y llegó a medir 20% en las encuestas, siendo independiente. Por supuesto, después cuando arrancó la campaña, los demócratas y los republicanos arrancaron su carrera electoral, prendieron los motores de sus aparatos y se los llevaron puestos, los salieron a desprestigiar, lo corrieron por izquierda y por derecha y lo relegaron a un lugar más marginal porque es muy difícil en Estados Unidos proponer algo por fuera de las dos grandes coaliciones históricas que tienen, el bipartidismo que tiene Estados Unidos. Veremos si puede traccionar con eso. Es una persona, una figura interesante. Quizás acá no la tenemos tan reconocida porque no ha participado en ningún gobierno todavía, pero es una figura que en Estados Unidos hace ruido, genera. Entonces, veremos qué sucede. Creo que ya mismo Trump ha dicho que iba a ocupar un lugar en su gobierno. Lo mismo que Musk. Trump le dijo a Musk y lo dijo públicamente Ben Elon que vas a tener un cargo, la tuya está, le dijo. Lo tuyo está. Lo tuyo está. Así le dijo. Lo tuyo está. Elon, Elon, vení. Lo tuyo está. Lo tuyo está. Así le dijo Trump. No así a Mark Zuckerberg que lo tiene montado en un huevo, vamos a decirlo en criollo. Mirá. A Zuckerberg no. Con vos no, maestro, le dijo. A Zuckerberg, vos no, maestro. Otro que anduvo activo en la elección estadounidense fue Barack. Anda muy activo Barack. Sí, tenemos un quitardo. Ex-presidente de Estados Unidos. Es muy bueno esto. How it starts, how it is going. Nada, sale a jugar fuerte. Un personaje muy importante para los demócratas. Obvio. Él y su compañera, Michelle, que están bancando muy fuerte a Kamala Harris. Así que está toda la política estadounidense tirando toda la carne, digamos, vamos a la parrilla y veremos qué sucede en los próximos meses, que va a ser, como dije recién, muy relevante para el futuro próximo nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!